Como para aquí, como para allá, muévelo nena que te va a gustar Con las palmas arriba, viene arriba, viene arriba, muévelo nena que te va a gustar Olvídala, yo no lo quiero ser, lucharé por tenerla Ella si no se estrella, iré todo en mi vida La quiero, no te digo mentiras Y aunque se pase el tiempo, por ella doy la vida Olvídala, mejor olvídala, arrancala de ti, ya tiene otro amor Tú y yo, canto amor sincero, amor eterno Bailalo, apriétalo Cancha, cancha Salud, bailalo Hazlo todo con amor Me tapas a todo el mundo Bailalo Apriétalo Apriétalo Volvelo Gozalo Vamos al final, aprende Haciendo todo con amor Bailalo A ver ese grito de los padres, señores ¡A ver si hay gritos! ¡A ver si hay gritos! ¡A ver si hay gritos!